En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro, le dijo, Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces escuchamos una frase que sigue repitiéndose en muchos ámbitos espirituales. Desgraciadamente, también entre nosotros los católicos. Decimos, Jesús no es religión, es relación. Pero cuando nos acercamos a la palabra religión, entendemos que significa relación. Es importante en la relación que construimos con Dios día a día, la confianza profunda, la intimidad cada vez más verdadera, el diálogo en el cual estamos capacitándonos con la gracia del Señor para escuchar y entender al Señor que nos habla todos los días. Y aprovechar la comunión con Dios como este fundamento para nuestra seguridad humana. Pero dentro de esta relación, de esta religión que nosotros construimos todos los días, está el conocimiento de la persona de Dios. Porque sí es cierto que nosotros podemos conocer la doctrina de la iglesia. Podemos conocer también la historia del cristianismo. Podemos citar la Biblia, incluso las frases, las partes enteras de la Sagrada Escritura. Conocer los planes pastorales de las diócesis. Pero no podemos reemplazar este conocimiento por el primer conocimiento que Dios espera de nosotros, que es el conocimiento de su corazón, de lo que Él es. Jesús dice, Jesús dice, La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Y uno de los reproches que Jesús dirige a los apóstoles, a Felipe, por ejemplo, es, todavía no me conoces, Felipe. Tanto tiempo estoy con ustedes. Podríamos decir que, escuchando hoy el Evangelio, el Señor quiere llevarnos a nosotros a un lugar diferente, un espacio y una experiencia donde podemos estar con Él cara a cara. El Día del Señor no solamente es el día de nuestro descanso físico, emocional, familiar. Realmente es una gran oportunidad para acercarnos al Señor. Y si nosotros celebramos el Día del Señor, queremos celebrarlo a Él. Y lo podemos hacer porque lo conocemos de verdad. Los discípulos del Señor conocen sus milagros. La multiplicación de los panes y los peces. Asisten a tantas sanaciones. Perciben el poder que Jesús tiene sobre la naturaleza. Pero del Evangelio de hoy, nos damos cuenta que no lo conocen de verdad. Y el Señor quiere hoy volver nuestra mirada, la mirada de sus discípulos hacia Él. Para que nosotros, en medio de nuestro afán cotidiano, hoy dediquemos este tiempo especial, el tiempo espiritual para Él. Poner nuestra mirada en Él, significa conocerlo a Él. Suele pasar que nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia de fe, muchas veces se limita simplemente a las palabras con las cuales prometemos tanto. Incluso en la vida humana también, trazamos proyectos, planes, damos ciertas enseñanzas, hablamos de nosotros mismos. Pero siempre la pregunta queda muy vigente y muy presente. Mis palabras trascienden y se encarnan a través de una realidad donde yo vivo la intimidad con las personas, la cercanía con los míos. De verdad, lo que yo profeso como cristiano se manifiesta a través de las obras. Es lo que también hoy en la palabra, en la Carta de Santiago podemos escuchar. La fe sin obras está muerta. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo soy demasiado católico? Yo soy muy creyente. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que me distingue? ¿Son simplemente las palabras que yo pronuncio o realmente las obras? Pedro pronunció la palabra de fe. Él reconoce a Jesús como el Mesías. Pero dentro de poco, se pone en contra de lo que Jesucristo quiere realizar. Y se hace un enemigo indirecto de la cruz de Cristo. Jesucristo, queremos aprovechar nuestra experiencia de fe para seguir construyéndola a través de lo real, de una fe viva, una fe firme y profunda. No solamente que se manifieste a través de las palabras, sino a través de los hechos muy concretos. Jesucristo hoy nos habla de la necesidad, del tiempo y espacio que dedicamos para conocer las personas, conocer sus secretos. Jesús no manifiesta tan abiertamente su misión, su entrega en la cruz, su sufrimiento, su resurrección a las demás, por ejemplo, a la multitud, sino a los más íntimos, a los elegidos y predilectos. Entendamos también la necesidad de buscar a las personas que nos rodean, las personas tan cercanas a nosotros que muchas veces reclaman nuestra presencia, nuestro amor, nuestra atención, nuestra entrega. Que la Eucaristía de hoy y el tiempo del Señor sea una gran oportunidad para que conozcamos a las personas que amamos, que decimos que amamos, que decimos que son cercanas a nuestro corazón, que no nos domine el afán por lo material, el afán por lo secundario, porque finalmente las personas que Dios pone a nuestro lado, la familia, el matrimonio, los hijos, los amigos, es un gran tesoro. Que en medio de nuestras oraciones, la escucha de la palabra del Señor y la Eucaristía, sigamos redescubriendo la presencia de este Dios maravilloso y su naturaleza. Su amor por nosotros, su misericordia cuando pecamos, su poder cuando nos sentimos frágiles, la verdad cuando nos sentimos confundidos. Que podamos valorar lo importante y cuidar lo esencial. Jesús dijo a los discípulos, a los pobres, ustedes siempre tienen consigo, pero a mí no. Pongamos al Señor en el lugar central, con un deseo profundo de querer conocerlo de verdad, de cerca, a través de la intimidad del amor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nombre dulcísimo, serenca de flores, tú eres refugio. De pecadores, los coros angélicos y el alma mía, cantan con júbilo, ave, ave María. Amén. 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 Amén.